Música 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 Los roditos de China Esa choriza le ya regla el clima A la pañola latina Me pregunto si baila como camina Ey, ey Solo le caen nombres Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir pero ya pasó la página Ah, ah, ah Un saludo, un chorrito Pa' las animas El boteo y la dijo Todas saben que hoy es Lady Night Me están diciendo Baby, saco esas perras pasadas El que quiere ese culo hoy va a tener que bucear Ey, ella calladita No es de frontear Yeah La de pie es exclusive, no está fácil De bucear Wow Salieron andes capotao' Para ver la luna No me peguen Y las otras Fuman Dicen que palmas de amor Solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligrosos, son dándoles Como será la movie Se hace ser trailer Adicta al perreo Adicta a los kangry Y le gustan los kinkinos Y aunque sea fancy Solo le cae el nombre Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir Pero ya pasó la pagina Ah, 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 ah Saludo, un chorrito pa' las animas El boteo y la dijo Todos saben que hoy es Lady Night Me están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella calladita No está en frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de bucear Wow Ya están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella calladita No está en frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de bucear Wow Es fácil de acertar Ni lo que hay en un cabrón Siempre compro en la piel de los pantos Se quiere venir a vacilar Cállate los ojos Me la tengo que pagar Yeah, hey Bien W Esq Esquell